Y muchas gracias a los legisladores y también muchas gracias a los ministros de la Corte que retiraron una iniciativa para quitar la prisión preventiva oficiosa, lo cual nos iba a generar muchos problemas por la corrupción que lamentablemente todavía existe, no sólo en el Poder Judicial, sino en el Legislativo y en el Ejecutivo, cada vez menos. Pero desde el principio lo dije, hay que barrer de arriba para abajo, que es lo que se está haciendo, limpiar de corrupción de arriba para abajo y lleva tiempo. Además, estaba muy arraigada la corrupción. Al grado que hubo un presidente que llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Para atreverse a eso, le zumba.